Los extractos del discurso de Luis Abinader que nuestro equipo de producción ha preparado para todos ustedes, para ir viendo algunas de las cosas principales que Luis resaltó en su discurso del día de ayer. Cuando esté listo, señor director. ...de la Asamblea Nacional, honorables señores, senadores y diputados, miembros de la Asamblea Nacional, mi madre, Rosa Azula Corona Cava, altos funcionarios civiles y militares, y un especial reconocimiento al representante norteamericano del Estado de Nueva York, que está aquí presente, Adriano Payal, que por él se pudo votar en el exterior aquí en la República Dominicana. El senador. Miren ahí, vamos a aquí, vamos a aquí, vamos a aquí, vamos a ir haciendo un interin. Ustedes escucharon lo que Luis dijo ahí, le dio gracias a Adriano Payal, pero a él nada le faltó incluir a tu mañana ahí. Claro. Ustedes se acuerdan que en este programa fue que se inició ese debate de Adriano Payal, de la votación en el exterior, de que querían hacer un lío en la Junta para que no se votara y ahí se dispararon las alarmas, Orlando cogió para la Junta, me acuerdo como hoy. Claro, lo bueno de la comunicación digital, que todo eso está archivado. Eso está ahí. Y la sociedad, lo importante que reconoce eso, porque, Elby, mira, es que venir a ser un medio, para ser un medio más, y venir a ser un medio para contribuir con el fortalecimiento de la institucionalidad y la democracia en la República Dominicana, son dos roles totalmente diferentes. Por eso ese chat está lleno. Eso es así. De eso se trata. Eso es así. Miren, entonces vamos a seguir viendo otro de los extractos del discurso de Luis Abinader del día de ayer. Interesante, lo que Luis abordó ahí sobre los dominicanos en el exterior, tanto que nosotros hemos hablado de eso. En ese discurso Luis dio, puso énfasis en el rol que juegan esos dominicanos en el exterior, en esas remesas que envían, en lo importante que deben ser para todo Estado. Y sin embargo, todos los gobiernos de este país siempre han vivido de espalda, esos dominicanos en el exterior. Qué bueno que Luis ayer lo dijo y lo asumió con énfasis y con fuerza en el discurso. Ojalá que cambie las políticas del Estado con relación a esos dominicanos que muchas veces están más pendientes que los propios que viven aquí de lo que pasa en el país. Vamos a ver otro extracto del discurso de don Luis Abinader en el día de ayer. Señoras y señores, permítanme, antes de iniciar mi intervención, que les pida que se pongan de pie para rendir homenaje y recuerdo a las víctimas del COVID-19 y a sus familias. No están solos en este terrible trance y cuentan con la solidaridad y el afecto de todo el pueblo dominicano aquí representado, así como en el aliento fraterno de las naciones hermanas y amigas cuyos representantes nos honran hoy con su presencia. Guardemos, pues, un minuto de silencio. Bueno, ahí estuvimos viendo un homenaje, un minuto de silencio por las víctimas del COVID-19. 533. Así es. Antes se tenía entendido que el rey de la lectura del teleprompter era Leónel Fernández. La gente nos explicaba como un cristal transparente que uno veía de espaldas de la cámara, profesor, podía llegar a ser ese, ¿cómo diríamos?, ese instrumento de la oratoria. Luis se mostró con mucho dominio del teleprompter, pero además se vio, porque por eso es que bueno que los políticos vean ejemplos como este, Luis se vio como una persona con total control de su discurso, fue conciso, fue impactante para la audiencia, tanto presente como al espectador. ¿Y por qué ocurre eso? Porque él había practicado ese discurso. Luis no llegó ahí a subirse, a leer por primera vez ese discurso. Él lo había leído, probablemente lo escribió él mismo, y también lo ensayó el día antes en el Congreso, y por eso ustedes ven que un político profesional se diferencia del resto. En ese escenario, eso que yo estoy diciendo hoy, lo está sabiendo la gente ahora, pero el que lo vio allí no sabía nada de eso, sin embargo vio a un tipo con control del escenario. Indudablemente. Y eso es lo que tiene que hacer un político profesional, el que va a improvisar, el que no se deja asesorar, el que no se deja manejar. Entonces ustedes ven qué ocurre con los políticos. Sabe que en cuanto al tiempo del discurso hay que destacar lo siguiente, eso era una agenda planificada y también teníamos unos invitados especiales y de mucha categoría, como fue el caso del señor secretario de Estado Mike Pompeo. Vamos a hablar de eso ahorita. Ajá, y también del center field que le tocó cubrir ayer al embajador de China. Sí, pero Pompeo se reunió con Danilo ayer, parado sí, de manera informal, pero se reunió con Danilo por unos minutos. Comparado el embajador con Pompeo. ¿Por qué lo mandan para el center field? Cerca quedó. El embajador de Chinos hizo su selfie para que vieran lo lejos que él estaba de donde estaba. Pero vamos a seguir viendo los cortes, vamos a seguir viendo los cortes, a propósito de eso, para que ustedes vean a Luis ahora, vamos a seguir viendo los cortes. Él se va a referir ahora al acto de más valor de ayer. ¿A cómo es que la va a bajar ahora? A los cerros restauradores, vamos a ver. Vamos a ver. Se recuperan en sus casas y en especial para el personal sanitario que nos cuida y cura en un esfuerzo de solidaridad y profesionalidad sin precedentes en nuestra historia. Muchas gracias, señoras y señores. Pueblo dominicano. Esta mañana comparezco ante esta Asamblea Nacional para recibir la banda presidencial. Honrado por la confianza ciudadana depositada en las urnas y muy consciente de los desafíos actuales, pero también lleno de fe respecto al porvenir. Como corresponde a nuestra tradición cívica y política, este acto se celebra el 16 de agosto, 157 años después de que en el cerro de Capotillo, 14 hombres al mando del coronel Santiago Rodríguez izaran la bandera nacional bajo el grito de ¡Viva la República Dominicana! Con aquella acción valiente se inició un camino duro y a veces amargo, pero también guiado por la esperanza que más de 150 años después nos ha traído hasta un nuevo momento solemne de relevo y continuidad en la más alta magistratura de la República Dominicana. Hoy damos un paso más hacia ese futuro de libertad y prosperidad y justicia con el que soñaron aquellos héroes y cuya memoria honramos, haciendo coincidir la fecha de su epopeya con el acto de toma de posesión del Presidente de la República. Cuando aquellos bravos patriotas protagonizaron el grito de Capotillo, sabían que la senda por la que tenían que transitar estaba llena de obstáculos. Sin embargo, ni les temblaron las piernas, ni flaqueó su ánimo para enfrentar la tarea histórica que tenían por delante. Casi un siglo después, y en circunstancias también sombrías para nuestra patria, el pintor Bueno, señores, miren, eso fue parte del discurso del Presidente Luis Abinader el día de ayer. Cosas a resaltar.